Bienvenidos a Conectados con el Valle, el informativo institucional de la gobernación del Valle del Cauca. Iniciamos contándoles que durante el más reciente Consejo Superior de la Universidad del Valle, el gobierno departamental abrió un nuevo espacio de diálogo para escuchar a los estudiantes y buscar consensos que permitan beneficiar a toda la comunidad educativa. En busca de una solución para unos 3.000 estudiantes de la Universidad del Valle, beneficiados del programa nacional Matrícula Cero, que presentan inconvenientes con sus matrículas financieras, el Consejo Superior de la institución definió la realización de mesas de trabajo con los universitarios. La primera es tener una mesa nacional en donde Univalle va a participar activamente con las demás universidades, con el gobierno, con el Ministerio de Educación, con estudiantes y profesores para revisar los problemas que tiene la financiación de la gratuidad. Hay una ley muy positiva que hace la gratuidad total, que se aprobó el 31 de julio, que la lideró el Congreso y la ha firmado el presidente. Sin embargo, esa ley se va a reglamentar en los próximos meses y va a regir básicamente a partir de enero del próximo año. También la Universidad del Valle realizará una mesa interna. La rectoría también propuso y se acordó una mesa interna con matrícula financiera, con la vicerrectoría académica, con la vicerrectoría administrativa, con estudiantes y profesores para revisar los casos, porque por supuesto hay casos que son anómalos y tenemos toda la voluntad de aplicar el principio de favorabilidad para que este tipo de cobros excesivos sean errores y no se vayan a establecer como una política. No, el pago no va a ser un obstáculo para que los estudiantes puedan avanzar en su formación porque eso es lo que más nos interesa. Sí tenemos que resolver situaciones financieras que básicamente son una conversación que siempre ha sido constructiva. Les contamos detalles de la innovadora máquina para el tratamiento de agua que desarrollan científicos de la Universidad del Valle. Investigadores de la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad del Valle acaban de marcar un avance significativo en el tratamiento de aguas residuales. Se trata de los doctores Antonio José Lara Ramos y Fiederman Machuca, que lideran un proyecto que se enfoca en capturar el oxígeno y el hidrógeno para convertirlo en energía producidos durante el tratamiento del agua. La máquina que fue creada aquí en la Universidad del Valle, su concepto o su prioridad es tratar el agua. Lo que hace es que durante el tratamiento de agua se están produciendo reacciones que producen oxígeno e hidrógeno. Y lo que se ideó o lo novedoso de esta máquina es que con eso nosotros capturamos ese oxígeno, ese hidrógeno y luego lo almacenamos o lo convertimos en energía. También llamado hidrógeno renovable, el hidrógeno verde se consigue mediante electrólisis del agua. Este proceso genera una energía renovable, por eso no genera ningún tipo de emisión contaminante a la atmósfera. En este caso, el hidrógeno verde está pensado en que esas fuentes que estamos utilizando para producir ese hidrógeno no sean de energías que provienen de fósiles o que provienen de plantas nucleares. La idea es que el concepto fundamental del hidrógeno verde es que energía solar que viene de nuestra estrella más cercana se convierta mediante paneles solares en fuente de alimentación para que esta máquina funcione y produzca hidrógeno. El proyecto, que cuenta con un respaldo de la gobernación del Valle del Cauca, actualmente se encuentra en solicitud de patente ante la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Más de 2.000 vallecaucanos han participado en las jornadas de catastro a la gente lideradas por el gobierno departamental. Un poco más de 2.000 vallecaucanos han participado de las más de 20 jornadas de catastro a la gente en los municipios durante el primer semestre del 2023 para erradicar sus solicitudes, quejas y reclamos sobre los trámites catastrales y sobre la actualización catastral con enfoque multipropósito que adelantó la Unidad Especial de Catastro en cuatro municipios. Hemos logrado llegar alrededor de 2.000 personas que han podido participar de estos diferentes espacios en los diferentes municipios que tenemos en jurisdicción. A su vez, diferentes personas han podido erradicar trámites como cambios de propietario, englobes, desenglobes y revisiones de avalúo en los municipios que han sido objeto de actualización como los Ondagua, Huacarí, La Cumbre y Cartago. Esta es una apuesta de llegar hacia la gente, que la gente pueda llegar, consultar sus trámites, puedan hacer sus reclamaciones y puedan también ser asesorados en aquellos procesos que tienen relación y competencia con la Unidad Administrativa Especial de Catastro. En lo que resta del 2023, la Unidad Especial de Catastro continuará llevando hasta los municipios sobre los que tiene jurisdicción las jornadas de atención descentralizadas para que los vallecaucanos puedan recibir atención oportuna y puedan resolver sus inquietudes sobre los procesos catastrales en el departamento. Con acciones positivas para embellecer y recuperar la ciudad, avanza la campaña Cali Volvamos a Sonreír, que en esta oportunidad llegó al barrio Mariano Ramos. Encontramos con todos los grupos que entrenamos aquí realizando una limpieza en la hora toda la cancha. En medio de una jornada cargada de deporte y muchas risas en la cancha Sport Boys del barrio Mariano Ramos, la comunidad y el gobierno departamental unieron esfuerzos para realizar una jornada de limpieza y crear conciencia para mantenerla en buen estado. Pues nos beneficia en qué forma en que podemos utilizar el escenario, estando limpio, podemos invitar a nuestro compañero a que se unan, estando en un escenario limpio y bonito. Aquí hemos tenido la limpieza de la cancha, hemos tenido la demarcación, hemos hecho rosería, pintada de las graderías, unas actividades lúdicas como el huevo del huevo, encostalados, rayuela, pintacaritas. Para reafianzar los lazos de amistad, las cuatro escuelas de fútbol que entrenan en la cancha participaron de un torneo amistoso. Pues nos invitaron a un intercambio deportivo que traiéramos dos grupitos, o sea que traímos 30 jugadores. Al finalizar el partido se hizo entrega de diplomas de reconocimiento a los niños y jóvenes que participaron del torneo. Hasta aquí nuestro informativo institucional, recuerde seguirnos en nuestras redes sociales y consultar nuestra información oficial en la página web www.valledelcauca.gov.co